Don't Panic. En su vida cotidiana. Muchas gracias, Francis. No puedes imaginar, Fernando, lo frustrante que es hablar de que es una persona que lo está mirando a uno como si uno estuviera loco. Así que es un placer estar aquí contigo y ojalá que hagamos muchos de estos encuentros para poderles explicar a las personas, porque tienen muchas preguntas por la falta de información que hay en el planeta hoy. Exactamente, mucha falta de información. Pero bueno, vamos a empezar platicando de esta miniserie Don't Panic. Francis, ¿por qué surge Don't Panic? ¿Cuál es la idea? ¿Cómo se te ocurre? Hace como ocho años me desperté con un cuento completo adentro de mi cabeza. Me levanté y lo escribí, que básicamente es la miniserie Don't Panic. Eso lo mandé a varias personas en un PowerPoint y todo el mundo me dijo que eso era demasiado negativo, que de dónde sacaba eso y por qué yo estaba perdiendo tiempo en cosas tan negativas y lo guardé. Pero resulta ser que muchas personas que vienen a mí con problemas son problemas que tienen que ver con eso, con esa información que me dieron hace años. Fernando, cuando uno habla y piensa sobre los extraterrestrials, uno piensa como, wow, qué susto. Uno nunca piensa que son sarcásticos. Se ríen de nosotros los humanos porque no sabían nada sobre nosotros. Entonces decidí hacer la película, lo enseñé y las personas lo miraban, se quedaban así calladitos y en un estado de shock. Y se miraban a mí y me decían, tú no, ¿qué sacar esto? Es demasiado negativo. Y me di cuenta que teníamos que hacerlo una serie, no podía ser como una película de una hora. Porque de ahí está todo el mundo arrastrado llorando. Vamos a entregar toda esta información que tú y yo estamos juntando y conversando para que las personas sepan más de lo que estamos hablando y le demos las soluciones. Pero una de las cosas que más me impactó sobre esta miniserie es el sarcasmo de los seres de fuera del planeta. Claro. La falta de respeto que nos tienen. Pero bien que nos conocen. Nos conocen demasiado bien. Y bueno, Frances, hablan mucho de los delfines también. Cuéntanos, ¿por qué? ¿Qué tienen que ver los delfines en esta serie? Hace como 20 o 30 años me di cuenta, estaba parada delante de alguien y me di cuenta que tenía un delfín adentro de él aquí, en su cara, en su pecho. Y empecé a averiguar y resulta ser, para ponerlo más cortico, nosotros tenemos un asemblaje de cuerpos. Y adentro de eso hay un néctar que corre por las cuerdas en lo que es la mente. Esas cuerdas están en el Padre Nuestro, original de Arameo. Y en la Biblia se habla que de Dios viene un néctar que entra en nosotros. O sea, como digo yo, la loca no estaba tan loca. El néctar, en este momento, en este planeta, 33% de los humanos, el néctar que les entra es de la conciencia delfín. El mismo néctar que le entra a la mente a los animales que nosotros hablamos como delfines. Otro 10% de la población le entra el néctar de ballenas. Es familia de los delfines. Y que esta película podría estar hablando también de las ballenas, pero no fue lo que me vino cuando esto surgió. Y después hay un porcentaje que son angelicales y otro porcentaje que son águilas. Y hay otros porcentajes mucho más pequeños de otro tipo de calidad de conciencia. Todo el mundo me dice, ¿y qué soy yo? Y yo le digo, no es que yo te diga lo que eres. Es que si tú te identificas con un animal en particular de esos que mencioné o otro, las características. Y dar cuenta, o le pides a Dios que un sueño te diga lo que eres, te manda un sueño. Y entonces es el tema de la conciencia que a todo el mundo le interesa hoy. Al principio la persona estaba así un poquito calladito cuando hablaba de eso, pero ya, ahora no. Ah, ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo? La gente quiere saber. Y eso es bonito. ¿Y por qué el título de Don't Panic? Platícanos un poco de eso. El título significa que no caigas en pánico cuando mires esta miniserie. En primera, que cada capítulo va a tener un podcast aquí contigo, Fernando. Así que ponlo ya en tu agenda. Y va a tener un manual con explicaciones y recursos que nosotros recomendamos. Entonces, hay cosas que se pueden hacer. Todo lo que se presenta en la miniserie tiene solución y se puede prevenir. Pero hay que saber. Por eso me encanta el Buda. Porque él dijo que la base de la miseria humana era la ignorancia. Esta película, perfecto para revelación y el apocalipsis. Estamos quitando un velo a unas situaciones que pasan mayormente por la noche. mayormente durante estados mentales que nosotros pensamos que son nada más que mentales. Y no entendemos que nosotros tenemos vida en otras dimensiones. Y una vida muy activa por la noche en esos estados mentales. Y vamos a quitar velos para que las personas se puedan proteger y puedan hacer decisiones de lo que van a pasar por la noche en su vida. Claro. Y precisamente hace unos minutos estábamos platicando y le contaba yo a Francis que vi un estudio donde una de cada tres personas en Estados Unidos han reportado tener ataques de pánico este año. No se puede llevar una nación así. Ni se puede llevar la economía, ni una familia. Y el final máximo de ataques de pánico es el suicidio. Y hay un porcentaje muy significativo de personas que se quieren morir. Todo eso tiene que ver con seres que saben cómo hablar adentro de nuestra cabeza, cómo confundirnos. Y tú piensas que todos tus pensamientos locos son tuyos. Claro, ya tírate del puente. Pero es que no son tuyos. Te están metiendo en la cabeza precisamente para que tú quieras tirarte por el puente. Y a eso venimos a darle luz, información a las personas para que sepan que tenemos unos enemigos que no es el vecino y no es una conspiración y no es el gobierno, sino son seres fuera del planeta. Y que no vienen precisamente en naves espaciales. Yo no sé lo que vienen, pero funciona muy bien. Donde está nuestro espíritu astral. Y precisamente el tema de los superhéroes, lo repito. Y ese tema, y eso los jóvenes, hasta mujeres de 40 y 50 años, les encanta lo de los superhéroes. ¿Qué es eso? Eso es la vida que estamos llevando en las otras dimensiones, tratando de defender el planeta, tratando de defender a nuestras familias, tratando de defender invasiones galácticas. Pero pensamos que es un jueguito porque es mental. La dimensión mental existe y tú tienes un cuerpo astral que funciona ahí. Con una vida completa y una vida que es un horror. Mientras más joven el niño, mientras más chiquito, más difícil. Más o menos están viviendo mayormente por la noche, pero no limitados solamente por la noche. Y estos espíritus o estos seres astrales pueden tomar posesión de las personas. Ese es el tema y esa es la meta de esto. Hay muchos espíritus galácticos, seres galácticos de muchos lugares distintos, muchos con buenas intenciones. Porque mucha gente me dice, ah, no, pero hay espíritus con buenas intenciones. Absolutamente. No estoy hablando de esos. No estoy hablando de esos. No estás hablando de los que alguna vez mencionaste como elegantes, ¿no? No, ni elegantes. Y los ángeles, los seres de otros lugares. Los ángeles, los ángeles, etcétera. El tema es que necesitamos poder identificar bien quién es el enemigo y necesitamos saber qué es lo que es de nosotros, qué los pensamientos de nosotros están generados por nuestras intenciones. Y cuando hay intenciones o pensamientos que tenemos que no lo queremos, eso no está generado internamente, sino que viene de afuera. Los superhéroes. Volvemos a eso. Las personas sin saber, la mayor parte de las personas son superhéroes en las otras dimensiones. Pero ni se le dan dando medallas, ni se le está halagando, ni se le está dando refuerzos, sino que se le dice que eso es totalmente mental, eso es la imaginación, eso es una película. La película es vida, acciones, tensiones, y mucha confusión y mucha angustia, teniendo que ver con una batalla galáctica que no se está hablando abiertamente. Bueno, pero también otras cosas que charlábamos era que muy pronto parece que van a revelar que los extraterrestres sí existen. Bueno, no sé si van a revelar que los extraterrestres existen, sino de que las naves espaciales existen. Y como digo, los que lo manejan. ¿Quiénes son? Y ahí me parece que no es, que estamos muy bien sincronizados con lo que es la historia del planeta. Claro. Que estamos sacando esto en un momento donde las personas van a estar, muchas personas van a caer en pánico. El nombre de la película es Don't Panic, no caigas en pánico. Porque siempre han podido decir, eso no existe, esos son gente que no tienen nada que hacer. Ahora no van a poder decir eso. Estamos terminando una era y ya estamos de lleno en una era dorada, pero dentro de esta transición que ha sido tan complicada para toda la humanidad. Ha sido complicada porque no hemos entendido cuántas personas saben que estamos terminando un ciclo y entrando en lo que es la era de oro, que está al final de la Biblia. Hasta las personas que tienen la Biblia el día entero al lado de su cama y lo están leyendo, no se están acordando de eso. El tema es una interferencia con este proceso de evolución. Y por eso me encantan los mayas. Porque ellos fueron los únicos en planeta Tierra que esto mismo lo hicieron, esta transición de soltar su cuerpo físico y terminar siendo solamente espíritu, lo hicieron elegantemente. ¿Y por qué? Al fin me lo explicaron. Porque ellos lidiaban con el tema de los seres galácticos negativos, negociaban con ellos, sabían lo que querían, sabían lo que tenían que hacer para protegerse y pudieron hacer la transición como más ninguna civilización. En la ciencia dicen que eso es uno de los signos de interrogación más grandes que existe en lo que es la ciencia. ¿Qué le pasaron a los mayas? Se fueron elegantemente. Nosotros parece que nos hemos ido en un escándalo. En un escándalo. Muchos suicidios. Sí, un aumento de suicidios tremendo. Llevo años hablando de esto y la gente, ok, y sé que en mis socios media cuando pido otro artículo de suicidio, se van a aburrir la gente. Esto hace falta. Hace falta porque hay un ataque de pánico. Hace falta que entiendan cuando alguien comete suicidio, hubo un espíritu que fue su trabajo enloquecer a esa persona y llevarlo con toda la fuerza que tiene a que trate de matarse y que se mate. Y si tú no sabes que hay otro ser ahí que su trabajo full time es llevarte a eso, tú te piensas que tú eres el problema. Vas al médico, te pones la medicación y tú sigues identificado como el problema. En vez de entender lo que estás pensando es un síntoma de una falta de protección de seres que tienen intenciones súper feos. Aceptar que hay otras dimensiones, que no solo existe el plano físico. Esa es la parte bien complicada porque la sociedad no nos ha respaldado eso. Yo no sé si tú estás al tanto de eso o lo entiendes, pero yo soy observadora y he visto en este país, los Estados Unidos, que es donde vivo, la falta de respeto que se le ha tenido a los mexicanos. Y precisamente mucho tiene que ver con que se ha pensado, esta sociedad moderna ha pensado que lidiar con las otras dimensiones es superficioso. Esos son gente que no saben tanto, no tienen título, no son gente tan educada. Cuando eso no solamente no es verdad, sino no tiene sentido porque las grandes civilizaciones que nosotros estudiamos todos tenían cosas que las universidades no entienden, cosas rituales y esto y lo otro, y llegaron a alcanzar cosas que nosotros nunca alcanzamos. Entonces en este país al mexicano no se le ha dado el respeto, precisamente porque tiene información extra. Ok. Ellos piensan que no es importante, pero que en este momento es todo. Claro. Y quiero darle un halago a los mexicanos, ampliando el lente, que es la forma que a mí me enseñaron a pensar. ¿Por qué vinieron tantos mexicanos a los Estados Unidos? Porque querían, subconsciente, tienen una misión de ayudar a anclar una vibración en este país, que tiene que ver con la espiritualidad. Porque es que todo termina en las otras dimensiones, porque lo físico es un resultado de decisiones, acciones, actividades, historias de las otras dimensiones. Si tú no crees en las otras dimensiones, tú no estás encargado de tu destino. Y mayormente los mexicanos han venido a este país a anclar una energía y un conocimiento en las otras dimensiones que pueda ayudar al país, que aparentemente va a ser el país que va a decidir el futuro del planeta. Otra cosa que nos gustaría escuchar con tus palabras es ¿por qué la gente tiene que ver esta miniserie? ¿Cuál es el objetivo? Hay muchas cosas que están llevando a la persona a los médicos hoy y los médicos no tienen la solución ni entienden. Explícame a mí cómo tú puedes ir a un médico, decirle que no puedes respirar, que el corazón parece que se te va a salir del pecho, que tienes un médico que te está muriendo y te dice eso es un ataque de pánico. Ok, ¿por qué la próxima pregunta no es y qué me está atacando? Una psicóloga me dijo el otro día ah no, eso es el pánico que está atacando la persona. Come on, por favor. Eso no tiene sentido porque es que falta información y lo llenan con cualquier cosa. Un ataque de pánico es un ataque por un espíritu. Y se trata el problema pero no la raíz del problema. La insomnia. En un estudio sobre insomnia, en un chat, miramos los dormitorios de 20 mantristas que tienen insomnia. Todos eran, las causas eran espíritus al lado de la cama no dejándolos dormir. Voy a retar al público. ¿Por qué ustedes no hacen más preguntas? ¿Qué es eso? De que te digan que tienen un ataque de pánico y no se te ocurrió decirle que me estás atacando. ¿Qué pasa? Están dormidos. Empiezan a hacer preguntas pero las respuestas están en las otras dimensiones y tu médico no tiene permiso para hablar de eso. Eso va a cambiar ahora. Eso va a cambiar ahora. Las personas ya están tan asustados y con tantos problemas que la autoridad no tiene soluciones que ya se van a virar y buscar las soluciones en otra parte. Yo no digo que dejen a los médicos pero si ellos no te están ayudando ¿por qué tú sigues volviendo? Frances, ahora hablando ya de temas más específicos en este caso lo que se le conoce como la disociación las personalidades múltiples ¿tiene que ver con las otras dimensiones? Claro. Tienen que mirar en la página del manual que acompaña esta miniserie cada capítulo hay una gráfica del asemblaje de cuerpos humanos. Nosotros tenemos primero que hay 144 dimensiones nada que ver no podemos ni conozco de esos pero nosotros tenemos una presencia en varias dimensiones tenemos vehículos que nosotros llamamos cuerpos son vehículos que usamos nuestra mente que tienen ese néctar adentro para funcionar en esa dimensión en lo astral hay siete dimensiones astrales así que para funcionar en los siete dimensiones astrales la desasociación es un término en la psicología pero que todo el mundo necesita entenderlo incluyendo los psicólogos que no lo entienden en la desasociación es cuando tus cuerpos de energía tus vehículos en las otras dimensiones no están alineados con tu cuerpo físico y en inglés se dice una persona que está out of it una persona que está fuera de base que está desasociado fuera de sí ¿cómo le dicen? fuera de sí podría ser ese término perfecto y el sí es el cuerpo físico pero es que tú más tú en las otras dimensiones que el cuerpo físico que no es nada entonces la desasociación es crítico que se entienda el asemblaje de cuerpos para que la gente sepa que tú no puedes estar enfermo mental si tú estás totalmente alineado con tus cuerpos claro que tus cuerpos estén uno adentro del otro cada uno en la dimensión que le corresponde esas muñequitas rusas ¿cómo se llaman? matruzcas uno adentro del otro así es el ensamlaje del cuerpo de los humanos pero a veces tú nada más que estás mirando el cuerpo físico de una persona su mente está en otra cosa eso pasa mucho cuando uno está casado por muchos años y tú le estás hablando a tu pareja y tú lo ves que te está mirando pero su cabeza está en otra parte pero su cabeza está en otro lado y cuando uno entiende que no se puede estar enfermo mental si uno está completamente todos sus cuerpos alineados uno dice wow entonces esa es la tarea a veces te parece que te conviene no sentir el miedo en cual momento tú rechazas ese cuerpo en cual momento ya no estás alineado queda un hueco en tu ensamblaje de cuerpo y ahí es donde entran los seres lo que se habla sobre posesión correcto y ese es el que pasa que nuestros enemigos saben eso y nosotros no entonces ellos usan el miedo para separar nuestro espíritu astral del cuerpo físico y ahí mismo se meten ellos abren la puerta para entrar el miedo abre la puerta correcto pero nosotros somos los que hacemos la decisión de que no podemos más con el nivel de miedo pues tienes un accidente de automóvil cuando llegan a ti la policía la ambulancia tú estás así como ido completamente ido como un zombie como un zombie entonces te dan y te dan un vasito de agua te ponen una una cobija y tú vas despertándote del shock muchas veces no terminas completamente alineándote de nuevo después de un accidente grande o de un trauma grande claro ahí ya estás desasociado y ahí empiezan una serie de problemas emocionales y mentales entonces la tarea es estar adentro que todos tus cuerpos estén juntos y aprender a manejar el miedo que los enemigos usan para poderte convertir un robot vamos a poner los gobiernos que todo el mundo sea robotizado por el nivel de miedo y que vayan donde vayan por allá y todo el mundo va para allá sin pensar o los seres fuera del planeta que quieren literalmente meterse adentro del cuerpo físico de su ensemblaje de cuerpos esto te convierte en un zombie te convierte en un zombie cuando en un espíritu astral toma posesión de tu cuerpo pero fíjate que interesante que los cuerpos de esos seres en otras dimensiones no tienen el mismo tamaño muchas veces que el cuerpo ni la forma de nosotros por eso tú ves la película zombies y los brazos están así colgando los brazos si es que tienen brazos los seres no entran hasta el final de los dedos entonces está todo así y por eso caminan tan raro porque no tienen los cuerpos que necesitan estar adentro del cuerpo físico humano no es el mismo tamaño etcétera entonces por eso lucen tan raros el tema es hay que aprender a manejar nuestra reacción al miedo dicen que nada más que hay una emoción que es el miedo entonces por eso soy mantrista porque lo más fácil es el mantra aunque tengo miedo me amo y me acepto aunque tengo miedo me amo y me acepto hay muchas otras cosas homeopatía cristales aceites esenciales Shigong yoga pero el mantra es lo más rápido y lo más fácil y creo que todos vamos a tener que estar haciendo ese mantra el día entero de aquí a que terminemos la transición y son muy efectivos lo te lo digo personalmente los mantras son extremadamente efectivos ahora otra cosa que se me hizo muy interesante hablas al principio del libro del Hitchhiker's Guide to the Galaxy y empiezas con los delfines que regresan a la tierra bueno platícanos un poco más de esto el libro tiene como 40 o 50 años realmente no me acuerdo y está traducido al español y fue un libro que se vendió muy bien hicieron una película también hicieron una serie en Inglaterra y tenía seguidores cult y tiene que ver con que el más importante en la película se despierte le están tumbando la casa y viene un ser después del planeta y lo lleva por toda la galaxia todas las batallas etc pero el tema al principio es que los delfines dijeron esto esto está podrido planeta tierra y no y en lo que sería el cuento la película que me dieron hace como 8 años el tema es que vuelven los delfines porque tienen porque tienen una herramienta ahora que es la información de la táctica de los seres galácticos negativos que quieren invadir el planeta y con ese manual ese guía para los soldados de ellos nosotros podemos ver qué es lo que tenemos que hacer para que ellos no puedan invadir el planeta y tomar posesión de esta tierra recordarle a la audiencia que esto es entretenimiento finalmente es con fines de entretenimiento vivimos en un mundo tan interesante Fernando que hay estamos entreteniendo a los seguidores pero todos ustedes Dios le dio instintos todos ustedes son inteligentes no entreguen su inteligencia y sus instintos a otros mantengan la mente abierta mientras que vean esta miniserie por algo las personas dijeron esto asusta mucho si llega a ser una locura no hubieran dicho eso el problema es que pega cerca les pega mucho porque reconocen los temas así que mírenlo averigüen a ver si las personas que están adentro de la miniserie ustedes están oyendo ese mismo cuento de sus hijos sus nietos los vecinos alguien en el trabajo y empiecen ustedes a atar los cabitos y van a ver que vamos a tener que esperar un ratico más para que el gobierno nos diga que estamos bajo un ataque pero eso no quiere decir que ustedes no pueden protegerse con todo este caos que estamos viviendo creo que es un buen momento para que todos confiemos en nuestros instintos y algo que nos deberían de decir nuestros instintos es ver la serie y no caer en pánico el título dice no caigan en pánico miren la miniserie no caigan en pánico empiecen a hacer su tarea no esperen a las autoridades y vuelven a sus culturas originales yo hice un post hace tiempo donde hay una viejita sentada en una silla meciéndose y el post decía es posible que tu abuela tenga información más correcta que la NASA en este momento y no es que la NASA no tenga la información sino y será de esta forma que yo estoy compartiendo información que las autoridades no tienen permiso o tienen miedo a compartir eso no lo vamos a saber hasta el final pero si te digo Fernando que los mantras funcionan porque yo hice mantras de que esto fuera divertido este proyecto en particular que puede terminar siendo el proyecto más importante de mi vida y ya para despedirnos pues algo que le quisieras tú decir al público a los mantristas que van a estar muy pendientes de todo esto bueno hay que darle más respeto a lo que son las películas de superhéroes y hay que entender que nuestros hijos mientras más pequeños más de verdad están llevando el papel y las actividades de superhéroes en las otras dimensiones o sea un tema que es full en la sociedad hoy hay que entender que hay que tenerle más respeto porque está basado en una realidad de las otras dimensiones así que seguimos compartiendo Fernando y gracias por acompañarme en esto porque no es fácil encontrar a alguien que pueda estar al nivel de la información y no es cuestión de uno ser arrogante sino es una información extra por supuesto y una información que las abuelas tienen pero que no le hemos respetado lo suficiente así que los valores van a cambiar mucho no hay nada más arrogante que pensar que sabemos todo eso es verdad pues Francis muchas felicidades y pues nos despedimos un placer platicar contigo mucho cariño Fernando no hay nada más no hay nada más no hay nada más no hay nada más Gracias por ver el video